Bueno, dale likes a mis videos así otras personas pueden beneficiarse con este contenido. En este caso voy a hablar de un ritual sexual o de magia sexual o de la manifestación de algo que queremos provocar en nuestra vida, algo que queremos atraer hacia nuestra vida a través del poder del orgasmo. Entiendo que para mucha gente esto puede ser un tema tabú, pero justamente es una cuestión para mucha gente tabú por cierta educación religiosa represiva, la represión de la energía sexual provoca bloqueos, a veces enfermedad en el cuerpo físico, enfermedades de tipo emocional. La persona está bloqueada y no desarrolla su creatividad y su poder interior, no lo puede proyectar bien sobre el mundo si hay un bloqueo de la energía sexual. Entonces no miren este video desde los prejuicios, abran la mente a entender que la energía sexual es una energía que tenemos todos los seres humanos, es una energía divina y es parte de nuestra esencia o de nuestro ser porque somos energía. Bueno, voy a explicar una técnica muy simple y me gustaría empezar diciendo que cada uno tiene que adaptar y experimentar según su criterio, según su mirada sobre todo esto. O sea, uno puede introducir pequeños cambios de acuerdo a cómo uno se vaya sintiendo. No hay un esquema rígido que haya que seguir, sino justamente liberar la energía sexual y enfocarla para atraer, o sea, para utilizar la ley de atracción en nuestro favor, implica ser libre, libre de prejuicios, libre de modelos o formatos, simplemente yo explico una herramienta de una manera muy sencilla y cada uno lo adapta. Bueno, primero yo diría crear el clima. ¿Qué significa crear el clima para el ritual? Significa acomodar las luces del lugar donde tú vas a llevar adelante el ritual, la música, inciensos, los aromas, encontrar un lugar cómodo, privado, dentro de tu hogar o en el lugar que sea, que tú hayas elegido que tú te sientas conectada, en paz, no haya interrupciones, puede ser por la noche, puede ser respetando, por ejemplo, algún ciclo lunar, si es que tú le prestas atención a los ciclos de la luna. Esto va tanto para hombres como para mujeres, esto que estoy diciendo yo. Entonces tú primero creas el clima, el lugar, la escena donde va a transcurrir el ritual. Estás tú, supongamos, en tu cuarto, decides bajar las luces, poner una luz tenue de color, supongamos que eliges el rojo, que eliges el amarillo, que eliges el verde, que es el color del chakra del corazón. Pones una música muy baja que podría ser una música de mantras. Sin ropa, tú te sacas la ropa. Sacarse la ropa representa, primero, intentar conectar con el propio cuerpo, dejar atrás vergüenzas y culpas, y observar el cuerpo tal cual Dios te lo ha dado. El cuerpo que tú tienes, sea como sea tu cuerpo, es un regalo del universo. Hay mucha gente que está disgustada con su propio cuerpo. Entonces esto te va a dar la oportunidad de conectarte con tu cuerpo, de observarlo, por ejemplo, frente a un espejo. Ahí te vas a dar cuenta, si tú te miras a un espejo con el cuerpo desnudo, qué no te gusta, qué rechazas de ti. Si la imagen que te devuelve el espejo te resulta agradable, te resulta desagradable. Bueno, esas son cosas que también uno tiene que pensar que por algo ocurren, y hay seguramente aspectos por sanar si tú encuentras rechazo hacia ciertas partes de tu cuerpo. Buscar las explicaciones, las causas de ese rechazo para sanarlas. Pero no me quiero desviar del tema. Entonces, lo primero que yo aconsejo cuando ya tenemos esto, hacer una pequeña meditación. O sea, puede ser en posición flor de loto, o puede ser acostado en una cama, si es que ahí va a transcurrir el ritual. Dejas caer tus brazos a los costados del cuerpo, o en una posición de loto, la espalda recta podría ser... Relaja tú, cierras los ojos, sientes tu cuerpo. Nadie te está observando. Este es un momento tuyo personal. Este es un momento de conexión interior. Respiras por la nariz. Entra el aire por la nariz, y tú sientes que el aire transcurre por tu cuerpo hasta ir hacia la parte genital. O sea, tú sientes que inspiras el aire, y ese aire va hacia la parte genital, y luego tú vas a expirar el aire, y entonces sientes que desde tu parte genital va subiendo el aire, y el aire, tú imaginas que sale por tu coronilla. Entonces, entra el aire, va hacia tu parte genital. Esto implica cierta observación, porque normalmente las personas respiramos, y especialmente inspiramos, y no sabemos o no prestamos atención a con qué parte del cuerpo estamos inspirando. Generalmente la gente le presta cierta atención a la nariz, o a la garganta. Pero la respiración profunda es con el abdomen, con la parte baja del abdomen, que es el chakra que se llama jara. En este caso, se requiere la imaginación para recrear en la mente la idea de que tú estás haciendo entrar el aire a través de la nariz, en paz, en equilibrio, reconectándote contigo mismo, reconectándote que nadie te está observando, el aire llega hacia lo profundo, imaginas que va a tu parte genital, y cuando alargás el aire vuelve a subir, y el aire, imaginas que sale por la coronilla. Cada uno lo imagina y lo experimenta dentro de sus posibilidades. No hay nada que esté mal en todo esto, sino que son experiencias. Uno tendrá un tipo de experiencia, otro otro tipo de experiencia, pero esto le va a hacer avanzar en cualquier trabajo o herramienta que usted esté utilizando de magia o de alquimia. Vamos al siguiente paso. Habría que hacer unos, supongamos, cinco minutos. Entonces, ahora lo que acontece es lo siguiente, que va a variar un poco de hombres a mujeres. Va a variar y va a ocurrir lo siguiente. Primero, en el caso de que tú de que tú seas mujer, tu cuerpo está desnudo, haces la respiración cinco minutos, diez minutos, no te apresures a nada, no presiones, no te presiones para nada, estás en paz, todo está fluyendo, estás sintiendo que estás en un momento mágico. Entonces, con tu mano comienzas un proceso en donde tú te vas tocando, te vas masturbando. De la forma que tú sepas, de la manera que tú sientas que es una forma agradable según cada mujer, cada mujer tiene sus misterios y lo mismo que cada hombre, entonces uno debe descubrir en esa autoexploración su modo, su forma en la que darse placer de una manera agradable, no invasiva, no agresiva. Entonces, empieza a ocurrir esto, por supuesto que previamente a todo esto hay que tener en mente las metas, qué es lo que uno quiere atraer a la vida. Supongamos que sea el amor, sea la prosperidad, sea el amor puntual de una persona, sea el dinero, sea la abundancia. Supongamos en el caso de el amor, quiero que llegue un nuevo amor a mi vida, una persona que me sepa amar. Entonces, en el momento, tú recuerden la respiración, en el momento que empieza el proceso donde tú te vas tocando, dándote placer, hay que pensar y hay que sintonizar con esto que tú quieres atraer. ¿A qué me refiero? Tú vas respirando de una manera profunda, llega el aire a tus genitales, imaginas que el aire llega hasta bien abajo, hasta ese centro energético, luego que sube, sale por la coronilla, podría ser en algunos casos que la persona sienta que sale el aire por el chakra del tercer ojo, por la garganta, por el chakra del corazón o por algún otro lugar del cuerpo o simplemente por la nariz podría ser. Yo sugiero la coronilla y que de la coronilla se expande hacia el mundo entero, hacia el universo. Entonces, tú te vas acariciando y vas en la mente visualizando este pedido en el cual tú estás vibrando en este momento, o sea, tú estás receptiva para la llegada de un nuevo y gran amor, un amor como nunca. Entonces, tú te repites mentalmente. Va a llegar un gran amor a mi vida. Por ejemplo, si es que tú quieres ponerlo en una frase, la frase tiene que ser concreta, directa. Entonces, va transcurriendo el proceso del autoplacer, del autodescubrimiento. es muy importante la respiración, pero cada uno lo hace en su nivel de conciencia y de acuerdo a sus posibilidades. Entonces, cuando se acerca el orgasmo, es muy importante, tú lo vas a ver venir, acontece el orgasmo y ese orgasmo tú tienes que imaginar o sentir que es una energía que sale en el momento del orgasmo con todo el poder desde tu coronilla hacia el universo entero y expresas especialmente en el momento del orgasmo ese deseo que tú quieres atraer hacia tu vida. Por supuesto, siempre digo repasen el deseo que van a pedir, lo que van a pedir que se manifieste en la vida en la vida esta, que sea algo sabio, estar uno vibrando en ese nivel. Uno quiere atraer en amor, uno tiene que estar vibrando en el nivel del amor. Entonces, más bien uno lo debe experimentar, uno lo debe simplemente experimentar, entiendo que hay muchos tabúes con respecto a la sexualidad, a la masturbación, que no es la palabra más agradable porque tiene mucha carga de culpa a lo largo de cientos de años se ha cargado de culpa la palabra. entonces, háganlo con fe, están proyectando su energía sexual hacia el universo y a través del orgasmo ustedes están lanzando esa energía en el momento del orgasmo, visualicen que una luz sale de la coronilla e inunda el mundo entero y una vez que acontezca esto es importante el agradecimiento porque en el momento del orgasmo tú se diluyó tu personalidad por ese segundo o ese tiempo que dura el orgasmo uno dejó de ser uno uno se ha vuelto una energía universal uno se ha reconocido como parte del universo entonces uno ya ha vibrado en ese nivel de conciencia altísimo entonces es importante el agradecimiento el agradecimiento por el por el momento de placer por el ritual porque tú ya debes sentir que lo que pediste ya está hecho ya está concebido en el caso en el caso de los hombres ocurriría lo siguiente todo se da igual pero el hombre no debe llegar a la a la eyaculación ¿por qué? porque la eyaculación se toma en el tantra y en parte en cierta magia sexual hay otra magia sexual que no no va por este camino se necesita la eyaculación para activar un sigilo por ejemplo o un talismán o algún algún ritual que no viene al caso no tiene sentido en este momento hablar de eso entonces hay que entender que el hombre no debe llegar a la eyaculación si debe explorar su cuerpo a través de darse auto placer y es muy importante en este caso lograr trabajar trabajar mucho en la respiración que hacia el aire entre hacia sus genitales y salga a través de la coronilla hacia el mundo entero que el hombre se repita lo que quiere lograr y en algún momento en algún momento igual esto es una cosa muy simple la que explico tiene niveles mucho más complejos si buscan sobre tantra van a poder encontrar que los rituales pueden ser mucho más complejos si buscan sobre magia sexual van a darse cuenta que hay cosas mucho más complejas pero si usted hace esto simple usted va a lograr mucho entonces va a llegar un momento 10, 15, 20 minutos donde el hombre tiene que primero evitar eyacular porque eso es lo que no hay que hacer es un desperdicio energético o sea la energía sexual no está saliendo por la coronilla está saliendo digamos a través de los fluidos entonces no es eso lo que buscamos eso es malgastar energía entonces cuando venga el orgasmo tú debes parar el autoplacer luego lo vuelves a retomar ahora va a llegar un momento como decía antes a los 5, 10, 15, 20, 25 minutos donde tú vas a sentir una sensación de bienestar u orgasmo mental u orgasmo cósmico o algo vas a sentir distinto donde tú tienes que imaginar en esa sensación de bienestar que se desprende una luz o un vórtice de luz o una esfera luminosa desde tu coronilla hacia el mundo entero y ahí expresas ahí expresa tu deseo y después agradeces agradeces por el ritual agradeces por tu cuerpo que te ha sido dado para que experimente la vida esto es muy serio y digamos yo dudo también de poner en mi canal algo así porque la gente puede malinterpretarlo esto es una práctica que por supuesto se puede hacer en pareja pero yo lo estoy explicando en solitario en el sentido de que uno mismo lo puede hacer para facilitar lo que tú quieres atraer a través de la ley de atracción lo que tú estás buscando atraer a tu vida voy a explicar en siguientes videos algunas cosas más de todo esto hace dos o tres días estoy hablando de esto entonces yo le diría que ¿saben dónde está la verdad? experimentándolo ahí está la verdad esa es la única verdad esto que yo hice en estos minutos es dar una guía pero cada uno se debe permitir la experiencia personal que es lo único válido para cada uno de nosotros no importa lo que digas yo no importa cómo lo experimentas tú me importa lo que usted me diga a mí importa cómo lo experimento yo entonces sientan que esto es un ritual que va a desprender la energía sexual y va a ir hacia el universo el universo va a dar ese deseo por hecho por realizado analicemos también con sabiduría cuál es el deseo que queremos activar bueno dejo acá y vuelvo en otro video explicando algunas cosas más gracias 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 Gracias.